Hola, chicas de librería. Espero que te acuerdes de todas las veces que te salvé, porque hoy necesito que me salves a mí. Amar no va a venir, así que tenemos que cantar juntos. ¿Qué? ¿Tú y yo? Sí, no me van a dejar cantar solo. Entonces, ¿cantamos juntos? Mateo, no estás hablando en serio, ¿no? ¿Por qué no cantas con otras chicas? Mira, hay muchas que cantan. No creas que sos mi primera opción. Busqué por todo el roller y Andy quiere cantar. Mira, Amar es la indicada para cantar contigo. Yo no quiero cantar. Ella está castigada, no hay otra opción. ¿O se te ocurre algo mejor? Sí, se me ocurre ver el show, pero si tú estás allá... La canción ya la conocías. Es la del otro día. Sí, la escuché nada más una vez. No me sé la letra. Y bueno, te paso mi tablet y vas a ver que la vas a prender en un segundo. Ah, ¿en un segundo? Mira, ¿tú crees que soy una máquina o cómo? Aparte, voy a hacer el ridículo si canto contigo. Perdóname, pero no voy a cantar contigo. Gracias. ¡Ámbar y Mateo! ¿Y Ámbar? No viene. Disculpen, Ámbar no pudo llegar, así que Mateo va a cantar como solista. No, 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 solista no. ¿Y con quién vas a cantar? Voy a cantar con una chica que se escribió a último momento para reemplazar a Ámbar. Luna. ¡Vamos, Luna! ¿Subí? No, no, es que yo no me inscribí. No voy a cantar. Pónganse de acuerdo. ¿Cantan o no? No. Vamos, chica delivery, no me falles ahora. Me parece un poco tímida. Unos aplausos, por favor. ¿Qué es su ubicado? ¿Cómo la va a traicionar si Ámbar? Si un dúo con Luna, un horror. Apaga eso. Si Ámbar lo ve, no nos vuelve a dirigir la palabra. Gracias por acompañarme. Sé que era difícil rechazar mi propuesta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo no quería cantar. No me sé la letra. Problema resuelto. Ahora no pienses en nada más. Estamos solo nosotros y la música. Somos cómplices. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierto. Es un delirio de condenado. Hola, ¿cómo están? Simón. ¿Qué pasó? Desapareciste del mapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que con Pedro estamos festejando que la canción salió increíble. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿A quién, a Mateo? Sí, ¿por qué trata así a Luna? Simón, solamente es una canción. Tranquilízate. ¿Por qué te ponés así? Ey. Dale, vamos. Tus ojos nunca mentirán. Ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. Tú seas tan cruel, no busques más pretextos. Tú seas tan cruel, no busques más pretextos. Tú seas tan cruel, siempre seremos profundos. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Gracias!